Bueno, lo que estamos viendo acá es una papa, o sea, pertenece a Solanum tuberosum, una Solanacea y es un ejemplo de tallo subterráneo, que pertenece como tallo subterráneo a los tubérculos. Estos tubérculos son tallos entonces que crecen por debajo de la superficie de la tierra, son de crecimiento definido entre nudos cortos, y uno dice, bueno, ¿y acá los entre nudos dónde están? Y los entre nudos son los que están, la distancia que hay entre dos nudos, ¿y los nudos cuáles son? Y lo que llamamos ojos de la papa, acá tenemos uno, acá otro, acá otro, que ya han empezado a brotarse, es decir, ya están emitiendo lo que después va a ser la parte aérea. Entonces, todo esto que estoy señalando, son lo que llamábamos ojos de la papa, pero en realidad son los nudos de ese tallo particular. Nudos entonces, y entre nudos cortos, el tallo es subterráneo, es de reserva, es rico en almidón, lo hemos visto cuando hablamos del parénchima milífero. Este, si tuviera acá solución del ugol, al cortar este tallo y ponerle una gotita, vamos a ver que esa superficie de la papa se tiñe de azul, debido a la presencia de almidón. Entonces, este es un ejemplo de tallo subterráneo, tal vez los más interesantes para nuestros propósitos. Por ahí no, la papa en especial, no es, lo usamos de ejemplo, pero sí los tubérculos, rizomas, los bulbos, todo lo que sea tallo subterráneo es especialmente importante también desde el punto de vista medicinal, no solo alimenticio como es este. Bien.